Mi nombre es Luis Romero, soy artista plástico, venezolano, autodidacta. He trabajado durante muchos años en el campo de la gestión, de la producción de exposiciones de arte, en la edición de revistas y en tantas otras cosas que no recuerdo en este momento que irán saliendo a lo mejor durante el transcurso de esta conversación. Bueno, la conexión con Colombia se inicia, como bien lo dice, con la época de la Fundación La Llama, en la cual tenía un programa inicialmente, un taller de artistas que se realizaba durante dos semanas en un lugar en Venezuela, el cual pudimos hacer solamente una edición y luego, posteriormente, bajo el mismo paraguas de la Fundación La Llama, empecé el programa de residencia que se llamó Arca en Caracas, que duró desde el año 2001 hasta el año 2004. Allí es realmente cuando, en esos dos programas, que empiezo a relacionarme con el arte colombiano, desde un desconocimiento total, digamos, de lo que estaba pasando en vivo, en el momento de lo contemporáneo, porque obviamente sí tenía conocimiento de lo que hubo previamente. Tuve también, casi que simultáneamente, la oportunidad de participar en el proyecto Mapa de Ricardo Benahín, un proyecto que, como bien sabe, se originó a partir de la amistad entre Ricardo Benahín y el editor y galerista Luis Ángel Parra, de aquí de Bogotá, de Arte de Dos Gráficos, eso me dio la oportunidad de conocer a muchos artistas colombianos en un encuentro que hubo en el Guaviare, no solamente artistas, también la gente de la revista Asterisco, cineastas hubo también allí. O sea, tú estuviste allí. Yo estuve en el encuentro, sí. ¿Tú estuviste en ese encuentro que se celebró allí? Sí, sí, en Inirida, básicamente fue en Inirida, no sé si me equivoqué geográficamente con Guaviare, pero sé que fue en Inirida, y el encuentro se desarrolló, fue binacional entre Venezuela y Colombia. Hubo un programa muy intenso de poesía, de películas, Luis Brito presentó una película muy hermosa allá en la plaza del pueblo de Inirida, Luis Brito es fotógrafo venezolano. Y así, bueno, cada quien yo creo que ahí se fueron estableciendo vínculos personales. Después conocí a Luisa Ungar de la revista Asterisco, pero ahora recuerdo, porque la historia es así, que uno se recuerda una cosa. Anteriormente había conocido a María Eugenia Niño, que hizo un programa que, lamentándolo mucho, no me voy a recordar el nombre, pero ella recogió a todos los ganadores de los salones nacionales de aquí, o los premios artistas que participaron en el premio de jóvenes artistas, y los llevó a Caracas para un encuentro con artistas venezolanos en el Museo de Arte Contemporáneo. Eso fue en el año 99-2000, creo que estaba, fue en el 2000, porque ya había hecho la llama, el workshop, y fue en el 2000, y ahí era no solamente de Colombia, había gente de Latinoamérica, de Bolivia, de Perú, fue un encuentro muy importante. Lamentándolo mucho, no recuerdo el nombre, seguramente tú lo vas a investigar y lo podrás conseguir. Fue María Eugenia Niño, la esposa de Luis Ángel Parra, que desarrolló ese programa. Ahí se tejieron muchos, muchos contactos. Volví a reencontarme con artistas que ya había conocido en Colombia. Y, bueno, volviendo al tema de la oficina de la llama, mi interés con los talleres y con el programa de residencia era tejer una red que pudiera funcionar en varias direcciones. Artistas que vinieran a Venezuela y participasen del programa de residencia, artistas que viajaran de Venezuela al exterior y artistas que del interior de Venezuela se pudieran desplazar a la ciudad de Caracas. Todo eso generó una serie de redes informales, de amistad, porque yo creo que todos estos proyectos, inclusive puedo decir que el de Ricardo y el de Luis Ángel, son proyectos que están basados en el carácter humano, en las relaciones humanas, más que en cualquier compromiso por un beneficio económico, por un protagonismo, sino en las relaciones que se van dando. Y eso es lo bonito que hemos tenido yo creo que todos estos proyectos con Venezuela, que de la mano del lado colombiano ha habido la misma actitud y la misma receptividad, así como nosotros lo hemos recibido. Esa cosa que se dice así, como se dice como de la boca para afuera de la hermandad, es una cosa que es realmente cierta. Yo creo que las migraciones, lo digo porque es un incidente que me acaba de pasar en un taxi al llegar, un taxista me hablaba de los venezolanos que llegaban acá, que habían venido mucha gente, gente que había venido, que porque han venido gente que ha venido a ser mal, ladrones, entonces yo creo que las migraciones tienen de todo un poco, tienen el lado oscuro, lo peor del ser humano viene con el ser humano que es el que se desplaza, pero también viene lo mejor del ser humano que es el mismo que se desplaza, entonces yo creo que todos estos programas del arte están basados en ese lado, digamos luminoso de la luz y del amor que se ha sucedido entre nosotros. Entre los artistas que participaron en la Fundación La Llama, en el programa de residencias, a ver si los recuerdo a todos, Juan Carlos Delgado fue el primero que participó, un artista de Bogotá, participó en el taller que se hizo en Tácata, en Venezuela, con él mantengo una relación de amistad desde esa época, desde el año 2000, ya son 18 años de amistad, luego Alejandro Mancera vino a Caracas para el programa de residencia de la Fundación La Llama, vino en noviembre del año 2002, lo recuerdo perfectamente, llegando en autobús a Caracas, después de hacerse todo el trayecto hasta allá, cosa que me pareció maravillosa, porque de alguna manera traía todo lo que el camino le iba dando. El tercer artista que participó por Colombia en el programa de la Fundación La Llama fue Esteban García, y Esteban García particularmente tiene una característica muy puntual, porque es el único momento que la Fundación La Llama y digamos en los países tuvieron un programa en común que venía del lado oficial. Se creó una beca de estímulo que era trinacional entre Venezuela, Colombia y México, donde los artistas viajaban, un venezolano viajaba a México, un mexicano viajaba a Venezuela, un colombiano viajaba a Venezuela y así sucesivamente, y vino Esteban en este programa. Lamentándolo mucho, las cuestiones políticas se sobrepasan a lo que yo hablé anteriormente, a lo del amor, a la amistad, a todo el asunto, y los intereses políticos privan y se bloquean o se abren programas. No se repitió ese programa más. También vino en ese programa Mónica Erazo, un artista de acá de Bogotá. Y me faltó una residencia de artista que fue la última que se hizo con artistas colombianos, que vinieron Raymond Chávez y Gilda Mantilla, ya cuando yo había abierto oficina número uno, hicieron una pequeña residencia en Caracas, donde presentaron el proyecto al final en la galería de oficina número uno, que fue el primer proyecto de galería que tuve, que fue desde el año 2005 al 2015. Claro, en el cual yo también participé. Correcto. Ahora, te quería preguntar de esa participación de Mantilla y Chávez, ellos allí fue donde hicieron parte de unos dibujos de este compendio que se llama Dibujando América. Sí, correcto. Ahí se inició el proyecto Dibujando América. Ellos se contactaron conmigo. Digamos, estos programas de residencia que llevaba yo, o en algún momento solo, en algún momento con otros artistas, no tenían una formalidad de aplicar o algo así. En algunos casos yo invitaba a algún artista, otros artistas me decían, quiero venir a Caracas, bueno, ¿qué podemos, qué quieres hacer? Y venían a Caracas, no había tampoco un presupuesto de nada, o sea, era como cada quien ponía lo que tenía y sucedía. Es como recibir a alguien en tu casa, que tú le das todo lo que esa persona necesita, y a su vez lo que ellos traen también lo comparten, ¿no? Ellos hicieron, la primera parada de Dibujando América fue en Caracas. Fuimos a Choroni juntos, yo los llevé allí para que hicieran un paseo, digamos, recreativo. También hubo, este, digamos, dibujos salieron de ese viaje. Y luego continuaron ellos su viaje por la frontera, agarraron su carretera, pasaron por Colombia, fueron a Ecuador y así. Y ese proyecto creo que se concluyó en Perú, exactamente. Creo que no hubo viajes más al sur, ¿no? En el año 95, 94 yo pude participar, yo fui seleccionado para ser participante de la RAISE Academy como artista en residencia en Holanda. Yo al ver el panorama que es donde se desarrollan las cosas allí, unos talleres, claro, esto está financiado por el Estado, pero es un modelo que se puede replicar por particular. Unos talleres que están, donde convives con una playa de artistas de diferentes nacionalidades, de diferentes medios, creencias, actitudes, géneros. Eso te tiene que abrir y te tiene que detonar algo como persona. Una persona que viene de un país donde eso no sucedía, para mí fue como una cosa muy rompedora, muy cambiante. Una especie de charla de inducción o de recibimiento que nos dio Janvillen Schoffer, que para el momento era el director de la RAISE Academy, que a mí se me quedó grabada una cosa que es muy importante y que la mantengo así como parte de mi vida, que él decía, de aquí no van a sacar nada más importante que las relaciones y las personas que ustedes conozcan aquí que les van a servir para toda su vida. Y yo creo que eso ha sido como un faro en mi vida, que siempre he estado como pendiente de eso, porque es verdad, uno no puede romper las relaciones con la gente y desconectarse, porque tú no sabes en el momento que eso te va a funcionar o nos va a funcionar a todos para una u otra cosa. Luego participé de un workshop que vino de una invitación de una artista inglesa que estaba en la RAISE Academy, que se llamó Shape International Artist Workshop en Somerset, en Inglaterra, y ahí me di cuenta que eso era un modelo que se podía replicar y de ahí nació en el año 95 la idea de hacer la llama que solo se vino a cristalizar en el año 2005, años después, porque es un proceso no solamente muy largo de introspección ni de llegar a saber qué es lo que uno quiere hacer, sino son procesos que requieren de mucho dinero y de apoyo para poder ser realizados. Estoy completamente de acuerdo contigo que la organización de los artistas colombianos nos supera y lo puedes ver muy fácilmente en la manera como ellos reclaman por sus derechos, cómo son activistas, inclusive su arte, esa característica que tienen de arte político no necesariamente es la política de la manera como nosotros la concebimos tradicionalmente, es parte de lo que los hace, digamos, más íntegros, un poco más integrados, no íntegros, sino integrados, y funcionan estos trabajos colectivos. En Venezuela los colectivos son casi una cosa, una rareza, ¿no? La revista Pulgar nace con un proyecto mío, los primeros cuatro o cinco números fueron curados, desarrollados por mí, bajo ideas o nociones que iban desde el dibujo, porque originalmente la revista era como la continuación de una exposición que yo hice que se llamó Índice, que ocurrió en el Museo Alejandro Otero, que estaba dedicada al dibujo. Y no como el dibujo conocido como una noción convencional, sino las posibilidades del dibujo a través de diferentes medios y de diferentes maneras de expresarlo, ¿no? Entonces en esa primera exposición participó Lipolio, por ejemplo, con unos super ocho intervenidos rayados directamente sobre la emulsión de la película, Dulce Gómez, y creó unos dispositivos, unos goteros sobre unos lienzos, que a su vez el espectador los activaba y manchaba el papel y generaba el dibujo. Pablo Balini, un artista que ya no está activo, pero hizo una pieza muy hermosa con unos clavos y unos imanes, y unos clavos y unas agujas imantadas que en el transcurso de la exposición iban perdiendo la fuerza del imán, iban precipitándose, iban desarrollando un dibujo en el piso, y así participó Alessandro Balteo, Diana López, Carlos Julio Molina, Eduardo Molina, Luis Romero, y creo que era Juan Nacimiento y Daniela Lobera también participaron. Digamos que el espíritu de los primeros pulgares estaba basado en el dibujo, y yo era la persona que tomaba la decisión curatorial. A partir de un encuentro, porque los encuentros yo creo que son como base importante en todas estas, por lo menos en mí, en las redes que yo he generado o que se han suscitado a partir de cualquier proyecto que yo inicio, es un encuentro que tuve en Trinidad y Tobago con una persona que para mí es muy importante dentro de todas estas redes que estamos viviendo actualmente y que ha quedado un poco olvidada, que se llama Robert Lober, que fue el fundador de Gasware Studio, fue fundador del Triangle Art Trust, que es una red muy grande de talleres y de residencias que no solamente se dan en Europa, sino en África, en Asia, y de la cual ya la llama, formó parte en Latinoamérica. Un encuentro que organizó Robert Lober en Trinidad y Tobago con Raquel Swartz de Bolivia, que ya lo conocía, Ana Cohen, Ana Paula Cohen de Brasil, y bueno, y otras varias personas que ahorita no recuerdo con exactitud. Pero básicamente el encuentro que, digamos, que marcó el cambio puntualmente de Pulgar fue el encuentro con Ana Paula Cohen, con la que empezamos una serie de conversaciones para desarrollar curadurías, digamos, externas a mí en la publicación Pulgar. El número uno, que es el número ocho realmente de la revista Pulgar, fue Brasil Arte Contemporáneo, que lo desarrolló ella completamente, ¿no? Entonces, de ahí, como dices tú, yo delegaba en muchos casos la curaduría, en otros casos la retomé yo de manera personalísima, y en uno de los casos particulares en el que participaron colombianos, como por ejemplo el número dieciocho, que lo desarrolló Esteban García durante su residencia en Caracas, con la Fundación La Llama, que Pulgar funcionaba también, digamos, de la mano de la fundación. Él desarrolló una serie de encuentros a manera de fanzine, donde cada quien desarrollaba unas páginas, estaba más como enfocado hacia el comienzo de toda esta cosa que llaman el 2.0, había mucha información en la revista que tiene que ver con la era digital, todo este asunto, ¿no? Y con el jurador Eneas Bernal, del MUSAC, decidieron hacer una retrospectiva de la revista Pulgar, en el año 2010, empezamos una conversación y viene de él la idea, básicamente, los aportes, digamos, de qué revistas se iban a incluir o no, una publicación que se llamó Al final Navegar, que era una revista de revistas, en la cual se incluyó Asterisco, se le daba la oportunidad de que las revistas tuvieran que, como quisieran mostrarse, ¿no? Entonces ahí participó Asterisco y participó, es popular de lujo, popular de lujo, desplegable, que ellos también, que es como una característica de ellos que hacían publicaciones que eran como afiches que se pegaban en muchos sitios, sí. Por ejemplo, este Salón Nacional que está pasando, se sucede también derivado de un encuentro con Adriana Pineda en el año 2007, cuando fuimos invitados como oficina número 1 al encuentro MD-07, ahí la conocimos, en Medellín, y luego ella me contacta, la pregunta fue básicamente, está Luis, ¿tú crees que yo pueda y deba ir a Venezuela? ¿Es peligroso? Yo le respondí que se viniera, o sea, que fuera a Caracas, porque Caracas es como Medellín, y yo no creo que pueda conseguir nada diferente de lo que ella no conocía. Entonces, digamos que esas redes siguen activas, se mantienen, hay varios proyectos que vienen por ahí en camino, mi idea de aquí a unos años es volver a retomar el proyecto de residencia ya un poco más tranquilo, un poco un proyecto para retiro, y bueno, que eso venga no solamente en relaciones con Colombia, sino con otra gente, ¿no? Fíjate que Chironagüe también se deriva, conocer a Chironagüe se deriva de las relaciones personales, de todo esto es como una red afectiva, es una red que no está controlada por ninguna lógica, sino por los afectos que son, como tú lo sabes, bien vulnerables, ¿no? Yo conozco a Chironagüe en el año 2004, cuando Laura Anderson me escribe, Laura Anderson Borbato, una revista mexicana que lo conocía previamente, me escribe para que les organice una residencia de ella allá a Chiron, en Caracas, básicamente la idea era como primero que Chironagüe era venir a Caracas, relacionarse un poco con, en ese momento yo no tenía el proyecto de galería, conmigo, con algunos artistas que yo conociese, pero también tomando, que tomaran el jardín botánico como espacio de residencia porque la investigación iba basada en tanto las fibras como las tintas naturales que ellos habían utilizado en los papeles, en los dibujos que empezaron a hacer ellos en conjunto originalmente, ¿no? La relación con Chironagüe ha venido creciendo en el tiempo sustantivamente, él aparece en el año 2008 por Caracas nuevamente con una serie de pequeños dibujos y, bueno, yo inmediatamente me quedé impresionado y enamorado del trabajo y sabía que allá había una cosa contemporánea que no podía pasar de largo y se empezaron a incluir las exposiciones de oficina número uno. Son relaciones que se han venido tajiendo que no tienen que ser necesariamente dentro del marco del arte contemporáneo, si bien algo bonito que he aprendido de los indígenas es que para ellos son hermanos todos los indígenas y entonces las relaciones que yo he tejido, que aunque yo no soy indígena, a través de Chironagüe es con gente creativa en el mundo de la cultura y del mundo indígena está principalmente Carolina Caicedo, que es una artista colombiana que trabaja con los derechos de los indígenas y con los problemas ambientales, es un activista básicamente. Está David Palmar, que es una... David Hernández Palmar, que es un activista y cineasta guayú que ha organizado varios festivales de cine indígena y que actualmente está organizando el festival aquí en Bogotá junto con otro de sus hermanos indígenas. Primero en el año 77 vine con mis padres, pero básicamente desde el año 2007, tengo que decir otras cosas más ahorita que me recuerdas eso en relación a la... Sí, digamos la relación con Colombia también viene con mi parte como artista. Yo fui invitado por José Roca para un evento que se llamó Cartagena 2017, donde él junto con Jorge Díaz, un curador colombiano, hicieron una invitación a varios artistas a desarrollar proyectos que tenían que ver con la palabra, porque se desarrolló en el marco del Congreso Iberoamericano de la Lengua. Yo participé con mi proyecto de tipos móviles, que es otro proyecto de exposición itinerante que tengo, que se realiza en formato afiches. Ese proyecto de tipos móviles se volvió a repetir en el año 2009, si mal no recuerdo, junto con Luisa Ungar, Jaime Guili, Lucía Pisani y Alejandro Mancera. Hicimos una edición para la Universidad de los Andes, hizo una exposición también allí. Y recientemente, digamos que la relación ha sido con la Feria de Arte Arbos, que es una feria que nos ha recibido a nosotros los venezolanos de una manera súper solidaria. Yo tengo que agradecer, y si esto le llega a ella, chéverísimo, a Maripaz, que ha sido, digamos, nuestra partner in crime en nuestras participaciones de Abra en estos últimos años y también con oficina lo fue. Y ha sido como volver a Colombia de otra manera. Siempre nos sentimos como muy bien atendidos. Creo que hay como mucho interés siempre de lo que pasa, no solamente de lo político, sino de lo que pasa en Venezuela en el arte y pensar por qué nos hemos desdibujado tanto. Ellos como que no quieren que nos borremos y quieren que estemos presentes. Entonces, yo por lo personal le agradezco muchísimo a Maripaz y a todo el equipo de Arbos que siempre han insistido que tenemos que venir, nos han hecho las condiciones mucho más accesibles para nosotros. Y bueno, aquí estamos.